Con cielo nublado, temperatura máxima de 1 grado Celsius y una sensación térmica de entre 9 y 6 grados por debajo de cero, Nueva York y el área triestatal, al igual que otras ciudades aledañas, se enfrentan a la primera tormenta de nieve de este invierno, la cual, según el alcalde de Nueva York, podría ser la más fuerte en los últimos tres años. Esta es una tormenta seria. Ahora estamos esperando más información, como siempre, pero ciertamente podemos decir que esta será una tormenta seria y la gente debe tomarla en serio. Restaurantes, los cuales desde el lunes nuevamente tienen sus instalaciones en interiores cerradas para el control de la pandemia, ahora sufren un nuevo golpe, pues desde las 2 de la tarde de este miércoles sus instalaciones en exteriores, específicamente las ubicadas sobre vías vehiculares, estarán cerradas. Aquellos negocios que tienen mesas adaptadas sobre los andenes sí podrían operar, aunque con dificultad, pues se prevé que habrá fuertes vientos de aproximadamente 30 kilómetros por hora. Durante la noche hasta la madrugada del jueves, viento de hasta 50 millas por hora, eso es muy serio para cualquier persona, ya sea que esté caminando, que esté conduciendo, este es un viento fuerte. El jueves por la mañana, en particular, podemos ver condiciones reales de tormenta, realmente mala visibilidad, viento intenso, nieve intensa, prepárense para eso. Desde la tarde de este martes se comenzó a trabajar con materiales de descongelamiento en las calles. El Departamento de Sanidad de la ciudad, por su parte, contará constantemente con 2.000 personas en cada turno de trabajo, 300.000 toneladas de sal serán distribuidas en las calles de la Gran Manzana y 1.300 camiones pala recorrerán constantemente las zonas con mayor acumulación de nieve. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.